No puede ser en serio Es que lo sabía, es que lo sabía Es que no puede ser, es que me da Pues ha llegado Ya hemos llegado verdad Vamos a continuar Esta maravillosa serie Ahí es buen bucle Gracias, me lo he comido de pleno nada más empezar Me lo he comido Me ha dado un gusto además, que rico Quédate para aquí abajo, te voy a necesitar Muy cerca de mi corazón, bien cerca Bienvenidos a la buena vida Parte 3 No sé que hacer con la música, no sé si quitarla Pero si la quito me siento muy solo o no sé que hacer Me habéis dicho que si voy por la izquierda Si voy por la izquierda Te lo pasas y pone game over Y tú, pues muy bien, después de lo que te ha costado Menos mal que lo habéis dicho Y hay que subir aquí No sé si me va a matar algo en cuanto suba Pero bueno ¿Qué cojones? ¿Se puede saber por qué tengo una alarma a la una? A la una del mediodía Tengo una alarma ¿Por qué? Me han matado Que bien, eh Hay que hacer eso, ¿vale? Hay que... Por favor, haz un doble salto cuando... Maravilloso Que sí, que sí Ah, es que tienes que tocar No, no, no empecemos ya ¡Que no empecemos! A ver, algo muy sencillo Lo he hecho la primera antes Hay que hacer así y saltar ¡Guau! Algo sencillo, venga Pam y pam ¡Genial! Vale, venga va Mira cómo hacen que tarde tres horas ahí Para que te mate eso después ¿Cómo lo hacen aposta? Es que cómo lo saben, eh Cómo saben jugar con tus sentimientos ¿Vale? Bien 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 Pues... No sé qué quieres que te diga Venga, pa Lo tengo todo el día A ver, ahora es tan difícil Ahora es tan difícil Que es... No sé por qué no me ha dado Me tenía que haber dado por listo Difícil aquí es como el normal Pone difícil Que es como el normal Y luego tira para la izquierda Y pone medium Que es como si fuese el fácil Que es lo mismo Lo mismo Me cago en tu padre No, no va a poder ser No va a poder ser esto Esto no... Ah, uh, que me lo he pasado Es que no me lo he creído, ¿vale? Vale Bien Es que no puede ser Que te roce un trozo de hierro Y te mate Así no funciona la vida Yo diría que no No sé muy bien cómo funciona Pero ya os digo yo Ya os digo yo Que así, así no Oye, lo que tarda en subir Te puedes sacar tres carreras Mínimo, eh Bien ¡Joder! Pues si pones medium Te sale un lazo en la cabeza Y se ve que es todo igual Pero hay más puntos de guardado No me gustaría ponerlo en medium Wow Es que es maravilloso, eh Tres horas, venga Va, 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 va Coño, mierda ¡Mierda! Mi gala sí, eh Ahora sí Lo voy a poner en medium al final Que... ¡Coño! En serio, parece que lo hago aposta, eh Diréis ¡Echo, para de hacer la aposta! No, no, no No se aposta No se aposta Son los nervios que juegan por ti Es lo que se te pone aquí en la espalda La mala hostia aquí Es eso, está jugando por ti No estás jugando tuya, ¿vale? Está jugando tu ira ¡Es imposible! ¿Cómo coño se pasa? No puedes pasarte eso No puedes Tienes que ser un puto inadaptado social Y estar todo el día ¡Eh! ¡Jugando con la video gay! He jugado todo el día con la video gay Y te lo pasas, supongo No lo sé No lo sé ¿Por qué otra forma? En plan de jugar para divertirte Aquí poco Pues muy bien Pues sí, pues venga Pues vale Pues sí Pues qué divertido Venga, sí Venga ¡Ah! No entiendo el... El chiste de... ¿O tú te crees que te hacen esperar tanto Para que te cabrees? Es que le hacen aposta Luego dicen que los juegos te ponen... Crean violencia, ¿no? O algo así ¡Obviamente que sí! Tú juegas a este, ya verás Ya verás La gana que te apetece pegar puñetazos A quien sea desconocido ¿Ves una abuela ahí? La pobre... ¡Ah! No sé qué Que tengo que cruzar la calle ¡Ah! Me la vuelo en el pecho Así aprenderás a cruzar la calle tú sola Sin tanta ayuda de la gente Te pone violento este juego Me cago en tu padre Tu hermana a la pequeña Y en tu abuela La que no sabe cruzarla El paso cebra El juego de disparo De lucha Eso no te pone violentos Porque te descargas Estás matando ya Te estás quedando a gusto ¡Este juego sí! Te pone muy violento No me he pasado todavía El laberinto de pinchos Va No me gustaría Hacer un vídeo Entero De yo intentando Subir todo el ascensor Y muriendo en... En los pinchos estos No me gustaría Estaría muy bien Como mínimo Llegar al siguiente safe Uy me están dando ya Los calores Estaría muy bien El siguiente safe ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Te dejan aquí en plan Relájate niño Relájate Vale, vale Si no pasa nada Y no hay ninguna trampa secreta Que lo dudo bastante de más Eh... Espero que cuando pases por ahí Y pases el rayo Cae tu padre ¡Tu padre! ¡Qué cabrón es tu padre! No lo sabes tú bien ¿Por qué estoy saltando con las zetas? Y con las zetas con la... Ah, me he hecho daño en la uña Me ha arrancado un padrastro Me cago en satanás Eso duele, ¿eh? Eso duele Me estás cociendo Dicen que así se temean En tu padrastro, ¿vale? Yo juraría Que he tocado el suelo, ¿eh? Vamos a decir que lo he tocado Y bastante además Te meas Y se te quita el picor Esto es así ¡No, chao! Eso es con las medusas Ya, bueno Es igual de real Con las medusas O con los padrastros Si te crees una historia Te tienes que creer la otra Funciona exactamente igual Bien 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 ¡Qué injusto me parece! Me tenía que haber dado, ¿eh? ¡Ey! ¡Mamut! ¡Ey! Ya está, ¿no? Solo una, imagino Vale Me imagino que la segunda nube También va Uy, la música Me está calentando También va a tirar un rayo Así que... Vale, vale Hay que hacerlo con habilidad, ¿vale? Yo tengo mucha de esa Ya veréis, mirad Va a ser un día largo hoy Hoy es uno de esos días, ¿verdad? No puede ser Me lo ha pasado la primera ¡Ah! Que no te acuerdas, ¿vale? Porque la tensión No te deja pensar Los nervios No te dejan pensar Eh... Habrá que hacer un... Un doble Exactamente en el mismo puto lado Me encanta Maravilloso A menos esto parece que me lo voy pasando Ahora ya más... Más deprisa En plan ¡Ah! Tampoco era tan difícil En primer lugar Venga, va No sé por qué grabo estos juegos Por la mañana Tendría que grabarlos ¡Ey! ¡Ey! Oye, bien Tendría que grabarlos por la noche Ya cuando se ha terminado el día Hacerlo por la mañana Ya te jode todo el día Porque luego estás cabreado Yo no es por nada Pero... No hemos visto Ni dónde está el... El safe, ¿eh? De... Jejeje Jejeje Vamos a contar Cuántos segundos tarda Desde que tú haces Que la rampa suba Hasta... Hasta subir, claro Si la rampa sube ¿Qué va a hacer bajar? Cinco segundos Seis Siete Ocho Nueve Diez segundos Diez segundos Que tarda cada vez Que tienes que hacer Me cago en tu padre Bien 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 Sí 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 Ese no me ha dado Si es que no me ha dado No me ha rozado ni los pelos del tobillo Hay un safe Justo en la entrada Ahí en plan ¿Nadie lo has conseguido? Porque yo creo que no Algo muy duro me dice que no Algo muy duro me dice que cuando me lo pase No me ha dado nada Eso me tenía que haber dado No, que mal, que mal, que mal Lo he hecho aposta en verdad Vale, ese no es tan difícil, ¿eh? Cuando le coges ya el punto Esto es como todo en la vida, claro Lo que pasa es que hasta llegar a ese punto Tienes que esperar diez segundos Que es lo que te calienta Venga, va Qué pesados que son, ¿eh? Si os lo estoy preguntando Llevo exactamente dieciocho minutos aquí ¿Vale? Es muy difícil Es que es muy difícil Es asquerosamente y desagradablemente difícil Vamos a hacer en el hipotético caso De que pongo medium Hay un safe En mitad de la plataforma Y no tener que esperar diez segundos ¿Hay un safe? ¿O no lo hay? Qué nervioso me pone Lo de esperar Tanto roto para morir después Sí, esta lo sabía, esta lo sabía Era consciente de ello Oye Vuelve, ¿eh? Vuelve a casa No me hagas buscarte, ¿eh? ¿Me vas a tirar por ti? Ahora voy a por ti No te preocupes Si ahora me van a matar Wow Tengo que ponerle un hilo o algo Así puedo tirarla y luego La recojo, ¿no? Y vuelve Le pego otra vez Ahora sí, ¿eh? Lo he presentido en mi culo Que ahora Ahora es cuando me lo paso Vale No es que no sé cómo se pasa esto Es que no lo sé Déjame subir ahí a la nube o algo Es que he pensado ¿Te imaginas que te caes Y puedes llegar? No, no Esto me había dicho en los comentarios Bastante Dice Te tienes que subir por las nubes Incluso me hacéis dibujitos Tócate los huevos Me hacéis dibujitos y todo Ahí en plan Una, aquí Hacíais una Bueno, no me estáis viendo el dedo, ¿no? Pero hacéis unas flechitas En plan, mira, ocho Que tienes que saltar por aquí Y yo Hostia, pues a lo mejor Hay que saltar por ahí Mis cojones En las nubes no se puede subir Porque no tiene solidez Suficiente para subirse En una nube Es obvio Casi, casi Casi, pero no Casi, pero no Puto Hoy tengo hambre, ¿eh? Con la tontería Esto de cabreo No sé por qué, pero Es que salto demasiado de hora, ocho Ya lo sé, ya lo sé Ya, ya, pero si salto demasiado Después me como todos los pinchos Vamos, venga Tú puedes Tú puedes Gambare Gambare Me cago en tu hermana ¿Sabes la pequeña esta Que está todo el día jugando Con peluches ahí En plan ¡Ah! ¡Que viva la vida! ¡Que divertido es la vida! Me cago en ella Díselo Ahora vas a la habitación Dice, oye, ocho Y dice ella ¿Quién es ocho? Un desgracio Se caga en ti Y ella ¿Pero por qué? Porque sí Porque puede Porque quiere Me cago otra vez en ella Vuelve a la habitación Díselo otra vez Dile, oye, que se ha vuelto Caga en ti, niña ¡No! Se tendría que saltar con la flecha De arriba Sería más natural Así me lo pasaría, en verdad Uy, yo diría que esa Me tenía que haber dado No es por nada No Bien Me encanta de que justo Cuando tú te lo pasas Justo la plataforma viene Para que no te dé tiempo a saltar Y tenga que esperarte Un ratito más ¿Por qué no, verdad? No No te puedes mover En la plataforma A ver Vuelve a la habitación Dile, me cago en tu hermano otra vez Va a coger un trama Da igual Da igual Y no los coge Ahora los coge después Tanto temprano Bien 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 Ya sé cómo se salta, eh Creo Espero La teoría la tengo Vale, la teoría la tenía Si os digo la verdad Es que esto tiene que ser No puede ser normal Que tú esperes un rato Para la plataforma Subas Y luego venga Y rebote justo Cuando tú has subido Es que no es normal No, sí ¡No! Si no es lo más fácil Vaya salto Más buena, ¿no? ¿Has visto eso? ¿Tú lo has visto, eh? ¡Se ha caído solo! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído solo! Ha hecho así Y se me ha metido por debajo, eh ¿Tú lo has visto, no? ¡Oh, qué mal rollo da cuando haces eso en la tela! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Es que lo sabía! Es que lo sabía Es que no puede ser Es que me da... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Si yo cruzo esa línea Y veo un save Yo he ganado gameplay, eh Yo no tengo por qué llegar A mí nadie me obliga a llegar al save, eh ¿Qué me va a matar? Tócamelo, guapos ¿Pero qué? ¿Pero qué dices? Sé lo que hay que hacer Contando que ninguna estrella se mueva Ni ningún pincho se haga disparado Ni ninguna cosa rara Sé lo que hay que hacer Y... ¿A qué hay que hacer así? ¿A qué hay que hacer un doble salto? Tienes que caer aquí Y antes de que... Pegue la segunda plataforma arriba Tienes que hacer un doble salto ¿Vas a ver la obra maestra? ¡Lo que me va a pasar! ¡Lo que me va a pasar! Estoy descargando ya Porque sé que no me voy a pasar Y ya me he cabreado Por eso me estoy descargando ya Una oportunidad, eh Después de esto O sea, a la puta mierda gameplay, eh Yo lo he ganado Ahí estamos viendo el save Tú lo estás viendo, eh Tú lo estás viendo y yo también El gameplay he ganado Voy a hacerlo por las risas Vamos para allá ¡Suscríbete!